Por todos los vacíos de la clínica comunal de Popotlán, se reportaron pacientes positivos con chingungunya. Como es el caso de Marlene de 21 años, que ha pasado con malestar por más de una semana. Es que picazón es lo que da, más lo que desespera. ¿De qué zona son? De Popotlán. ¿Y de bastantes casos ahí? En mi pasado sí, demasiado. Y quizás la gente retiene mucho el agua y por eso se propaga un poco más el sanjudo. Como ella, otros dos jóvenes llegaron al área de emergencia. Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, dolor de oídos, dolor de las muñecas, de las brazos. ¿Cuándo se presentó? El jueves. ¿Y qué has hecho para liberarte los dolores? Solo tomar acetaminas. ¿Qué es la situación de contigo en mi casa? Es fuerte. Es grave, mucho sanjudo. ¿Y en parte de alguna familia han tenido alimento? No, ahorita soy el primero. Enfermeras también aprovechan a explicar a los residentes en qué consiste la enfermedad. Fiebre, dolor de cabeza, dolor del último huesito, dice la gente. Dolor de estómago, les ha dado náuseas, vómito, les ha dado hasta dolor de oídos y un rash agresivo, o sea, como que fuera alergia. Madres con sus hijos en brazos realizan todo tipo de quehacer en sus casas para evitar el contagio del virus. Lo hago es limpiarles la pila, echar la lejía, tener hacía de una casa. Comigan solo en un lugar, no comigan en todo. En las escuelas los chicos hacen otro tipo de medidas de prevención al chip. Aquí están, aquí habíamos hecho campañas así de limpieza y todo eso. ¡No hay chikungunya! Apopo es considerado como uno de los municipios con alerta María con respecto al chikungunya, donde identifica zonas como Valle Verte, Valle del Sol y Popotlán como los más afectados por la enfermedad. Actualmente se están haciendo campañas de fumigación, pero también los ciudadanos tienen que contribuir para erradicar los criaderos de zancudo. Con imágenes de Mario Hernández, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.